Está Víctor Hugo, entonces por detrás, junto a Pesce. Fue en San Paolo con un gol del actual jugador del Real Betis, Balompié. Dentro del encuentro, también como no, todas las miradas puestas en él después de los... Piña ha dado vida a una racha de 7 partidos consecutivos ganados. Ahí va a lo largo, ojo, la oportunidad para la Fiore. Coulibaly con Simeone penalti. Ha pitado penalti el árbitro, Matt Soleri. Y vamos a ver, no hay modo de perder. Bueno, pues ahí está, ojo, porque va a ser roja. Qué jugada tan confusa. Ahí va el disparo, Reina. Se quita el balón encima, el tiro, Reina. Ha tenido suerte los colegiados, ¿no? Porque si te pasa eso en un partido de principio de temporada entre otros equipos, es distinto. Cuidado aquí con Sajonelli en lugar de Coulibaly. La oportunidad para el equipo de la Toscana. Ahí va Temberetut, el disparo arriba. Y la llegó el gol de Coulibaly. Balón al área. Se quita la pelota de encima, es por cielo. Mertén salvo. Ha encontrado la pelota cuando ha tratado de dar, de quedarse esta volea. Y cuidado con el sueldo. Ojo ese balón suelto, puede marcar ahí Simeone. Simeone, ¡simeone! ¡Gol! ¡Gol! Marca Simeone en esa jugada rapidísima en la que no estaba el 6 ahí. Se adelanta ahora sí la fiel en ti. El balón de Gigi Buffard. Correcto. Vamos a ver la oportunidad para la Fiore. ¡El disparo! La parada de Pepe Reina en este minuto 36. Parado para el futbolista francés del centro del campo Viola. Lanza el 17, el disparo arriba. Un nervioso, lo entendemos, pero tiene que tranquilizar. Y cuidado con Saponara, que está mucho más lúcido. ¡Balón dentro del área! ¡Salva la silla! Para el futbolista de Zagreb. Saponara haciendo mucho daño entre líneas. El balón interior. Chiesa atrás, el disparo, fuera. El pase es bueno, Callejón, Callejón. Ahí fuera de juego. No vale la jugada. Está en posición ilegal el jugador español. Totalmente recuperado a nivel psicológico. Laurini va a sacar el centro del ex del Empoli. El balón es bueno. No llega finalmente al remate. Cuidado ahora con Saponara. Saponara arriba. Callejón, espera Isai. El centro para Mertens. Mertens, Mertens. Ha salvado Marcos Portielo. Amigos, esto parece otra la Toscana en esta época del año. Algo bastante habitual, como no. Ojo a la oportunidad ahora para el disparo desde fuera del área. ¡Fuera! Elca. De nuevo. Donnelli. La pelota suelta. El disparo. ¡Reina! ¡Qué intervención maravillosa del guardameta del Napoli para evitar! Ahora vuelve a existir ese plan de meter un balón al interior. A ver qué pasa. Ojo, de momento la FIOL tiene la oportunidad. El disparo. ¡Reina! ¡Viol! Ahí va Saponara. Balón al área. ¡Reina! ¡Gol! ¡Gol! Giovanni Simeone de nuevo. Sentencia al Napoli. Y casi sentencia al Scudetto. A favor de la Juventus. La Fiorentina quiere... Viola. ¡Qué bien Tonnelli como anticipadora! Espectacular. Aunque acaba golpeando en Sielinski. ¡Insigne! El disparo fuera. La BS contemporánea porque... Sería más correcto para todos. Ojo, el error va a salir al final. Por lo menos no habría acabado de forma peor. Cuidado aquí el solo. Ojo, esa bola para Simeone. Puede lugar de Jatrix. Simeone dentro del área. ¡Gol! El primer hat-trick en la historia de Giovanni Simeone. En la Serie A. Hoy quizás ha nacido una estrella. Giovanni Simeone 3 y 0. ¿Cómo ha aguantado ahí?